Hola, soy Jorn y este es mi canal de YouTube y hoy vamos a hablar, ya que es sábado y este mes ya yo dije que los sábados voy a tratar algo que tiene que ver con el día de amor y amistad. Bueno, hoy voy a contarles o voy a compartir con ustedes unas ideas junto en pareja que no tienes que gastar nada o cuando tenemos el budget así un poquito pequeño y queremos hacer cosas y no sabemos cómo. Bueno, hoy vengo a solucionar ese problema. Voy a darles a ustedes unas ideas de cosas que podemos hacer en pareja cuando no tenemos dinero para gastar. Pero antes me gustaría recordarles a que suscriban a este canal, pasan mi página de Instagram que allí siempre subo un montón de fotos y mis histories y los que ya están ahí ya saben cómo funciona eso de mí. También pasa a mi página blog de Facebook, de cual allí escribo prácticamente todo, 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 todo sobre mí, sobre mis aventuras, sobre mis locuras, sobre mis fracasos, sobre mis inquietudes, sobre todo que se trata de mí. Ya viene el día de amor y amistad. Oh, el día de amor. Para mí el día de amor es todos los días, sí. Todo, todo, todos los días es día de amor. Pero bueno, cuando queremos hacer cosas y no tenemos, primero que tenemos que ver qué son las cosas que a mí me gusta hacer o qué son las cosas que a mi pareja le gusta hacer. Y así poder llegar a un pensamiento más fácil, más creativo. Es súper bien cuando tenemos un hobby entre pareja, porque eso hace cosas más fácil. Pero en mi caso, eso no pasa. Entonces, cosas que podemos hacer fácil en pareja y que no cuesta nada. La playa. La playa no cuesta. La playa la puedes disfrutar en cualquier momento, ¿no? Por la mañana, por la tarde, por la noche. Imagínate ir con una musiquita, con botella de vino y hacer una noche así como simplemente para ir a conversar, ver las estrellas. Bueno, puede ser que yo soy muy romántico, pero a mí me gustan estas cosas. Es que siempre a veces pensamos para hacer cosas tiene que ser algo que hay que gastar o hay que comprar. No, pero es que podemos hacer tantas cosas sin gastar nada. Ir un caminata. Busca un caminata donde puedes ir, subir una montaña. Prácticamente en casi todos los países hay montaña. En Holanda no hay montaña, pero hay dunas. Así que una caminata será súper, 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 súper rico y no cuesta nada. Una cosa que me he hecho con el blanquito es que hemos comprado una carpa, una tienda de campaña. Y nos fuimos una noche a acampar por la playa. Uf, qué cosa más rico. Fuimos él y yo y ya. Así que ir a acampar una noche por la playa, toda la noche, durmiendo allí. Súper rico. Ir a conocer los pueblos. A mí me encanta conocer los pueblos. Si para mí fuera, ya he conocido todos los pueblos de Alencante. Y de Murcia y de Valencia y de todo. Ir a las exposiciones o los museos. Que prácticamente casi todos los museos son gratis o mayoría son gratis. Ir a los museos. Ir a un biblioteca. Quizás hay gente que no le gusta eso, pero... Ir a ver un concierto al aire libre. Es que buscamos por internet y vemos, ah, hay museo, hay concierto al aire libre. O ir a las plazas. O ir a los centros comerciales. O sacar foto. Hay tantas cosas que podemos hacer que no cuesta prácticamente nada. Son cosas gratis, 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 gratis que podemos hacer en pareja. Buscar una casa abandonada así y ir a sacar foto. Si te gusta la fotografía como a mí. Inventar a hacer un manualidad junto. Pues estamos hablando de salir, ¿no? Creo que son cosas de verdad. O ir con un papel así por la playa y dibujar y pintar. Cada uno a uno a otro. Yo sería que... Dibujaría horrible porque yo no sé pintar. No sé dibujar. Así que, de verdad, hay tantas cosas que podemos hacer con nuestra pareja. Que no nos cuesta prácticamente nada. Ir a ver los aviones. Yo recuerdo cuando vivía en Aruba. Me encantaba ir a ver los aviones. Ir al puerto. A caminar. Que es lo más sano. Pero hay tantas cosas que podemos hacer junto. Y que no cuestan nada, nada, nada. En lugar de estar siempre en la casa. En la misma cosa. Así que, espero que este video puede ser útil para los que no tienen para gastar y quieren gastar. O no tienen para gastar y quieren hacer algo. Aquí tienes unos ideas. Mira, seguramente donde vives hay una esquina que no conoces. Hay un lugar que no conoces. Ir a los mercadillos, los mercados. Todos esos lugares que... A mí me encanta ir y ver. Disfruto un montón. Espero que te guste este video. Y nos vemos en el próximo video.